Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Bueno, este vídeo es un poco especial porque es el primero que hago de este tipo. Es de un fin de semana en Madrid, de lo que estuve haciendo el sábado y el domingo con mi novio y lo grabé la última vez que vino. Realmente me llevé la cámara pues para hacer una prueba, para ver cómo podía quedar y si me apañaba bien pues para ir grabando lo que hacíamos. Lo que pasa es que como se me rompió la reflex hace pues como un mes, que por eso no he subido nada, dije bueno pues hace mucho que no publico, voy a ver si puedo montarlo para hacer un vídeo y la verdad es que creo que puede gustaros. ¿Por qué no tengo cámara todavía? Bueno pues es que resulta que va a salir ya un modelo que reemplaza al que yo tenía y llevan varias semanas diciendo que sale ya, ya, ya pero no ha salido todavía. De hecho ya he pedido la cámara en Amazon y en cuanto la tengan me la mandan. Y al final me ha prestado una amiga su reflex para que pueda grabar así que a partir de ahora va a volver a haber vídeos a menudo. Aunque bueno realmente esto lo estoy grabando con la cámara pequeñita porque como el resto del vídeo lo grabé con esta cámara con la compacta pues me ha parecido que podía quedar mejor. Y nada, que os dejo ver el vídeo, espero que os guste. El sábado por la mañana fuimos a tomar el brunch a Federal Café. Es uno de mis sitios preferidos de Madrid, me encanta ir por la mañana. Siempre que vamos me pido el batido verde, compartimos la tostada con aguacate y pedimos un plato más para cada uno. Al salir de ahí fuimos al centro a dar una vuelta. Siempre que estoy por esa zona me encanta acercarme a la tienda de Lush a comprar alguna cosita. Desde que visité las fábricas de Poole en Inglaterra estoy enamorada de la marca porque hasta entonces como que no me creía mucho que todo fuese de verdad hecho a mano y tan natural. Pero cuando vi que era cierto de verdad que a mí me conquistaron. Ah, y ese jabón es mi preferido que aunque lo tengo en casa se llama Rockstar. Siempre que voy a la tienda tengo que olerlo. Ese día compré la mascarilla de café que me encanta y una mascarilla fresca antioxidante. Estuvimos un ratito más por ahí de paseo y después fuimos al barrio Salamanca que había quedado ahí con mi tía para ayudarla a elegir un vestido en intropia. Entramos en la tienda mi tía, mi prima y yo y los chicos se fueron a tomar un café mientras tanto. Después fuimos a tomar y a picar agua magasán que es otro sitio que me gusta mucho porque tienen comida sana, rica y natural. La limonada está buenísima y las pizzas y los sándwiches ya ni os cuento. Para terminar el día Chris y yo fuimos a ver The Rovenant a Kinépolis que me gustó bastante aunque un pelín angustiosa pero la historia es genial. El domingo por la mañana fuimos al brunch de Crusto. Era la primera vez que íbamos. Demasiado copioso para mi gusto la verdad no pudimos terminarlo y no tan rico como en otros sitios aunque no está mal. Al salir de ahí fuimos a dar una vuelta al retiro. Hacía un día buenísimo y estuvimos ahí toda la mañana paseando, sentados hablando. Fuimos a comer a la terraza del paraguas. Estaba todo muy rico aunque lo que más me gustó fue el té verde que me tomé de postre. Se llama Isfán y está inspirado en el macarón del mismo nombre de Pierre Germain que es un pastelero francés. Sabe a rosas, frambuesa y lichi. Está buenísimo. Me gustó tanto que lo he comprado para tenerlo en casa. Es de Sans y Sans. Después pasamos por una pastelería que se llama Moulin Chocolat en la que habíamos encargado unos pastelitos y fuimos a casa de mi tía a pasar la tarde con ella. Y luego ya para casa que yo los lunes es el día de la semana que más cosas tengo. Bueno pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. ¿Cómo es el primero de este estilo? Dejadme un comentario diciéndome si os ha gustado, si lo veis un poco de otra forma, si queréis más. O bueno si no os apetece comentar más simplemente dándole a like y ya sabré que os gusta. Como siempre os espero en redes sociales, en Instagram, Facebook, en Snapchat también que últimamente lo estoy utilizando mucho. Entonces podéis encontrarme como Sara Sabate. Y os mando un beso muy fuerte a todas y en especial a dos hermanas que me lo pidieron precisamente por Snapchat si podía saludarlas que son Mileni y Karime Lozano. Así que un saludo muy grande para las dos. Y nada nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte. Sinju. Esto es lo malo de tener perritos que se suben a la cama ¿verdad? ¿A que sí mi amor? ¿Sí verdad? ¿A que me lo manchas todo? ¿A que sí? Ay cuánto te amo Sinju.